Hola como están, espero estén bien y espero que no se estén desesperando por la cuarentena, primeramente quiero agradecer por el apoyo en los 3 vídeos anteriores y perdón por tardar tanto con la cuarta parte, acá está espero les guste y se queden hasta el final, si alguno de estos artistas les interesa puedes buscar el link de cada uno de ellos en la parte de la descripción, y si quieres aparecer en uno de estos tops, puedes buscarme en mis redes sociales y mandarme inbox. Número 1. John Kila. Su canal principal cuenta con 24.400 suscriptores y ronda las 3 millones de vistas, entre sus temas más populares están perros. Ela Flow. Rookies. Y mi favorito 503 hasta la muerte. Número 2. David A. Su canal principal ronda los 200 suscriptores y las 3.600 vistas y entre sus temas están, UCI. Golpes de la vida. Tantos golpes de la vida llegan de forma violenta, algunos son inevitables cuando se presentan, aunque estemos preparados de alguna manera afectan, dejando muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Metas. Tranquilón. Número 3. LMC. Número 3. Empezando en el género urbano mis canciones favoritas del son, Quiero hacerte mía. Imagínate tú y yo contra el mundo, tú y yo solo por un segundo, imagínate que te haría besarte, abrazarte y cumplir tu fantasía. Eres única. Número 4. Flow Family. Su canal principal cuenta con 170 suscriptores y ronda las 11.500 vistas entre sus temas más populares están, Devuélvan lo robado. Devuélvan lo robado, devuélvan lo robado, y ustedes son los mismos rateros del pasado, devuélvan lo robado, devuélvan lo robado, devuélvan lo robado, devuélvan lo robado, todos los tolaritos del pueblo que gastaron. La verdad de las mentiras. Mentira, ese tipo no está muerto, mentira, pero ya salió conmigo, su mentira no creemos, sabemos las lacas que tenemos. Dime si vas a volver. Sexo, sudor y pasión. Número 5. Peco 13. Su canal principal cuenta con 60 suscriptores y ronda las 1600 vistas, cuenta con dos temas disponibles en su canal y son, Jim. Día y noche. Día y noche. Me gusta y te suscribas. La quinta parte se viene cuando este video alcance las mil vistas, si tienes un tema y quieres promocionarlo déjamelo saber por inbox para darte los precios. Espero que les vaya bien, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!